Hoy fui yo verte como siempre, desde lejos es tu tierno mirar Tu linda linda que esloquece, tu cabello que se mueve a contar Es tu dulzura que me atrapa, que es mudece, no me deja ni hablar Pero esta noche hoy te digo que te quiero yo besar Solo tú, solo yo, y el amor, dile adiós hasta el supercal Solo tú, solo yo, y el amor, como son, que en el mundo verán Las cosas de amor quieren dar, es el mal para decirnos Soy mi hijo de ti, nadie más, solo tú, solo yo Las cosas de amor Hoy si lo veste como siempre desde lejos es tu tierno mirar Tu linda brisa que lo viese, tu cabello que se mueve a tu andar Es tu dulzura que me atrapa, que esnudece, no me deja de hablar Pero esta noche yo te digo que te quiero yo besar Solo tú, solo yo y el amor y el adiós a tanto pesar Solo tú, solo yo y el amor como tú que en el mundo verás Y cabezas de amor que brindan desde el mar para decirnos Solo tú, solo yo y el amor y el adiós a tanto pesar Solo tú, solo yo y el amor como tú que en el mundo verás Y cabezas de amor que brindan desde el mar para decirnos Y el amor como tú que en el mundo verás Y el amor como tú que en el mundo verás Luego de esos éxitos tan grandes como Rich No, mucho más grandes son los éxitos Se los trajimos de regalo de San Valentín ¿Con cuál se quedan de regalo de San Valentín? Ah, no podrían escoger Ya lo creo que no ¿Cómo fue eso por allá en España? ¿Quién me va a hablar de todos ustedes? ¿Usted? ¿Javier? En España grabamos el nuevo disco que va a salir ya mismo El nuevo LP de Menudo También grabamos televisión en España ¿Hicieron un programa? Un programa que se llama Aplausos Aplausos Y todos los aplausos se los llevaron ustedes, por supuesto ¿Les gustó allá en España a ustedes? Sí ¿Y las españolas les gustó a Menudo? Sí ¡Hombre, majo! ¿Cómo fue eso por allá, Ricky? Fue bueno, fue muy bueno Porque el público español nos aceptó con mucho cariño Y eso nos llenó de mucha alegría Así que ya conoces, bueno, casi todo el mundo ya, ¿no? Solamente te falta el Pacífico Sí, y también el resto de Europa El resto de Europa Que yo creo que lo conquistarán Pero la suerte que tenemos es que aunque se hayan venido por unos días aquí Porque se vuelven a ir Van ahora hacia México, ¿no? Aún cuando habían estado antes Se van ahora, chicas Por 48 días Se nos van ¿Eddie? Y también en el nuevo disco ya no sale René Sale el nuevo integrante Ajá Y en el nuevo disco todas las canciones son escritas especialmente para los muchachos Ya que estamos hablando de disco Tengo un disco aquí muy especial Que quiero presentárselo a ustedes Fue un regalo que le hicieron a los muchachos La compañía para la cual ellos graban Y es un disco, disco de platino Que tiene una leyenda muy especial Miren que belleza Dice En Latinoamérica En Latinoamérica Durante el 1981 Se ha realizado el sueño de todos Y de gala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!